Pero si tú tienes el compromiso de la acción, le pones el corazón, no hay forma. Lo que le pasó a Miguel Ángel, el ejemplo que nos pone John Maxwell, Miguel Ángel está pintando un área en la Capilla Sixtina que nadie la veía. Y le preguntaron, pero ¿por qué tú estás pintando esto aquí si nadie lo va a ver? Y él le contestó, Dios lo va a ver.